¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Marcone, la pide Álvarez, puede ser el América Ball. ¡Gol! ¡Gol del América! Apareció Álvarez con los fantasmas, con los titubeos, con la vergüenza en la salida del Cruz Azul. Corona se la da sin ventaja a Marcone, que se mete una bronca. Y Oribe con los olímpicos del 2012, recuperando una pelota fuera del área, tocándola para Álvarez, que la pone con su... ¡Gol! 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 ¡Gracias!